Porque hoy es un día importante. Es verdad que Sánchez tiene ya todo preparado para ese pacto de la infamia. Pero ojo al hachazo que le ha dado su majestad el rey en ese discurso a Pedro Sánchez. Directamente ha dicho que la democracia y la libertad precisan de un cuidado común y ha dicho que las leyes están para respetarlas y para cumplirlas. Y que esa es la base de los poderes públicos. Pues cosa que no hace Pedro Sánchez. Sánchez, amigos, ha escogido un proceso revolucionario muy parecido a lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en Venezuela o en países de Hispanoamérica. Destrucción de la división de poderes, unirlos en un solo poder y sobre todo controlar el poder judicial y los medios de comunicación. La infamia que vamos a ver en estos días es algo que pone contra las cuerdas a la misma monarquía. Porque si Sánchez es capaz de destruir el Estado de Derecho por la puerta de atrás, ¿qué le va a costar destruir la monarquía? ¿Qué le va a costar? Amigos, nada. ¿Por qué? Porque en ese proceso que luego van a implementar con ese referéndum no consultivo sobre monarquía, sí, monarquía no, será la base para luego dar otro paso por la puerta de atrás de la Constitución y directamente decir que España deja de ser una monarquía parlamentaria. Y eso, Felipe VI, tiene que ser muy consciente de ello. Aunque a parecer no ha sido consciente a nominar tan rápido a Sánchez. Pero a partir de hoy, como decía Page, vamos a ver fotos que nos van a helar la sangre. Porque lo ha dicho Felipe González, ¿usted se fotografaría con Pusdemont? Y diría, ¿por quién me toma? Exactamente, ¿por quién tomamos a Sánchez? Le tomamos por un caníbal que ha dado el primer paso para acabar con el régimen de 78. Y en ese régimen de 78 va implícita la monarquía. Y como no se pongan las pilas, y es verdad que nos están diciendo que va a actuar la monarquía sobre los hechos consumados, a lo mejor cuando los hechos ya estén tan consumados, la monarquía no tiene capacidad de movimiento. ¿Por qué? Porque Sánchez va a controlar al ejército, sí o sí, todos los generales que van metiendo son generales metidos a dedos, enchufados. A lo mejor nos queda parte del ejército, pero a partir de capitán para abajo. El resto los tienen ya tocados y sobados. ¿Qué le va a quedar como defensa a Felipe VI contra el golpe que prepara Sánchez si el ejército, que supuestamente tendría que estar a su favor, no está? Si los partidos políticos, solo quedaría la derecha que está a pruebas y los medios de comunicación dejarían defenderle. Sería un proceso muy fácil. Con el deterioro de las instituciones, con el deterioro del poder judicial, Sánchez tendría a tiro a la monarquía, que es lo último que le falta para terminar de dar un golpe de estado. Por eso, hoy es un día feliz, sí, es un día feliz, pero esperemos que Doña Leonor sea la próxima reina de España. En estos momentos, amigos, que Doña Leonor sea la próxima reina de España es cuestión de fe, porque mientras haya un caníbal que es capaz de devorar la democracia y las libertades, Doña Leonor tiene muy complicado ser la futura reina de España. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.